dios te bendiga dios te guarde en esta hora quiero referirme gloria al señor a un vídeo que hace un tiempo ya subieron y ahora fue que lo vi gloria al señor estoy viendo que este hombre llamado el gold gloria al señor pastor arremete contra allí y ávila estamos mirando como este hombre a gloria al señor torcido las cosas de dios sabe por qué hablo así porque estoy viendo que este hombre ha capacitado a dos discípulos que se llama soporte mi locura y felipe y a todo el mundo lo manda para el quizá a mí no sé a dónde me me mandará también pero déjame decirte a ti gold y que usted le tan también le dará cuenta a dios porque usted no está predicando el evangelio usted lo que está predicando de condenación y la palabra dice en el libro hoy en el libro en el libro de juan capítulo 3 verso 17 dice la palabra porque no me envió dios al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el evangelio no es condenación el evangelio es salvación por eso dice el apóstol pablo en romano 1 16 gloria al señor no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios el propósito de dios no es condenar al hombre porque si no dios lo hubiese condenado oye lo que dice lo que dice en la palabra de dios escucha bien adrián que dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo y eso es lo que ustedes están haciendo claro que ustedes no tienen amor por las almas porque si ustedes lo mandan para el infierno si ustedes le dicen que que son hijos del diablo entonces para qué predicarle si son hijos del diablo para qué entonces tú le haces el llamado porque ustedes le predican a la iglesia di que di que predicándole al mundo dígame que quien va a aceptar esa palabra dígame yo 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 no yo no puedo entender cómo es que ustedes predican cómo es que ustedes se dicen ser de sana doctrina a donde la sana doctrina no tiene que ver con condenación cristo predicó todo tipo de mensaje y yo veo que de usted nada más sale condenación y satán yo no digo yo no digo que no sé que en un tiempo determinado uno puede hablar de condenación pero no en en ese estado de lo que ustedes se han cató catalogado gloria al señor cristo gloria al señor yo no voy a decir que cristo solamente es amor pero ustedes tienen que entender a las almas hay que predicarle a cristo no a satanás a cristo hay que alabarlo no a satanás porque ustedes todos del diablo que dijo del diablo que dijo de satanás gloria al señor entonces tú estás haciendo el trabajo del diablo tú no estás haciendo ninguna de esas ni mira tú estás haciendo el mismo trabajo del diablo porque tú le estás dando al diablo a toda la gente entonces para que para que usted predique el evangelio usted está predicando el evangelio con esto lo que está condenando que lo que está mandando gente al infierno en vez de recatarla porque cristo te mandó a ti no fue a condenar cristo te dijo a ti que predique el mensaje y y ávila gloria al señor no ha visto en república dominicana ni en ningún sitio un hombre como y y ávila la gloria sea de dios un hombre que le tenía amor a las almas cuando él predica fíjate bien los mensajes de usted y fíjase bien los mensajes de y y ávila gloria al está muerto y los mensajes siguen salvando almas porque porque y y ávila no mandaba a nadie para el infierno y y ávila hablaba de que cristo viene era ese era su su ministerio y ustedes están y usted está dañando el testimonio de y y ávila a pesar de que está muerto mi hermano usted tiene que cambiar usted tiene que arrepentirse de nuevo usted sabe por qué porque usted lo que está haciendo el trabajo de satanás porque dios no te mandó a ti a condenar dios te mandó a ti a predicar el evangelio la buena nueva de salvación eso es lo que dice la palabra que dice la palabra quien ha creído nuestro anuncio cuál es el anuncio la buena nueva de salvación no es condenación los únicos que condenaron fue en los profetas pero fue por medio a profecía y fíjate bien que cuando cristo estaba con con judas jude era un hijo del diablo yo siempre lo he dicho lo dijo en el mensaje que le mandé a felipe y a soporte mi locura no es que ustedes cambien la sana doctrina pero la sana doctrina está muy lejos de ustedes gloria al señor porque eso no es el comportamiento cristiano cristo predicó de diferente mensaje cristo no vino a condenar dice la palabra cristo vino a deshacer la sobra del diablo como tú va a deshacer la sobra del diablo si tú nada más te mantiene hablando del diablo yo no veo una leyú luya en su boca yo no veo gloria al señor entonces remete contra allí y ávila un hombre que que hasta ahora la gloria sea de dios se la damos a dios gloria al señor su mensaje está en salvando muchas vidas más que los mensajes que ustedes están dando porque ustedes quieren evangelizar el mundo entero con un con un mensaje de condenación a los amigos no se le predica condenación a los amigos se le predica la verdad la buena nueva de salvación de los milagros que cristo hizo eso es lo que ustedes tienen que predicar eso es lo que cristo mandó a hacer anunciar su muerte hablar de los beneficios que tiene el reino de los cielos tú sabes las almas que están atadas ustedes estaban atados gloria al señor y quien le habló así a ustedes dígame tú sabes la gente que anda atado por el diablo que el diablo le tiene en sus obras nadie te quiere y tú mandándolo para el diablo dime que esa alma tú estás salvando a quien tú le está mandando el mensaje si esa alma lo que está atormentada que necesita una palabra de aliento una palabra de salvación y ustedes lo que lo está terminando de matar y mandándolo para el infierno tú sabes la vida porque ustedes no hacen la porque ustedes no hacen la intercediendo por el brujo por el hechicero que sólo que deben de hacer en vez de estar diciendo que fulano de tal un brujo hechicero y diciéndole hechicero a todo el mundo ustedes lo que están adivinando porque en qué parte de la biblia me dice a mí que jesús condenó a juda yo quiero que usted me busque eso pastor adrián yo quiero que usted me busque eso Gigi ávila fue un siervo de dios y ustedes lo condenan usted sabe por qué porque ustedes porque él usaba manga corta eso no es pecado eso es mentira del diablo y de usted también aunque la palabra no me dice a mí que qué qué tentación yo 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 tengo con 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 la muñeca afuera qué tentación por eso es que hay un conflicto en el evangelio porque aquí quieren traer cosas quieren traer cosas nosotros predicamos la sana doctrina y la sana doctrina tiene que ver con eso claro el de rizado la falda corta y porque yo tenga una una camisa que 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 me tape lo mollero solamente y de y tenga la mollera afuera ustedes usted cree que yo estoy condenado por eso es mentira del diablo su es mentira del diablo el señor lo reprenda porque porque ustedes no pueden estar condenando a nadie porque cristo lo que le le dijo a usted fue que usted predique el evangelio y dio iba a hacer el trabajo es el trabajo de la iglesia y gloria al señor y brindarle la salvación no la condenación porque cristo dijo que él no quiere la muerte del impío cuando usted le dice a una gente hijo del diablo usted se lo está dando al diablo no me diga a mí porque usted no lo dice profeta porque usted no lo dice evangelista eso es lo que ustedes tienen que declarar y dejar de estar mentando a ese pájaro el señor lo reprenda entonces ustedes no están haciendo el trabajo que es debido qué sana doctrina que ustedes están predicando si ustedes lo que están condenando y la palabra de dios dice que cristo no vino a condenar al mundo no lo dice no lo dice san juan 3 17 no lo dice entonces yo me estoy inventando ese versículo cristo no vino a condenar cristo vino a deshacer las obras del diablo el único que vino a destruir a robar y a matar dice la palabra gloria al señor es satanás entonces cuando tú le da la palabra de condenación de que hijo del diablo qué es lo que tú estás haciendo dándoselo al que no es gloria al señor cristo marcó usted sabe usted sabe gloria al señor el propósito que tiene dios con ese con ese con ese humano para usted venía a decir que hijo del diablo porque cristo lo marca desde el vientre a jeremia que le dijo desde antes que te naciese dios no le dijo desde antes que te naciese te vi porque cristo sabe el propósito de cada quien y cómo va a caminar cristo no le dijo hijo del diablo le dije te di por profeta cristo lo 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 mandó oye cristo lo declaró profeta que para eso es que nosotros estamos para declarar la palabra de verdad la palabra de cristo ese eso es el mensaje a las almas es el mensaje que tenemos que dar no vale todo al diablo y y ávila fue un siervo de dios la gloria sea de dios y ustedes nunca se van a comparar con y y ávila porque ahí están los números fíjate bien los videos de y y ávila para que tú vea el montón gloria al señor de alma que viene que han venido a cristo para que tú vea los milagros que cristo hacía y ustedes hablando de que de y y ávila un hombre que se entregó para la gloria del señor fíjate bien tu vídeo para ver a ver cuántas almas han venido a los pies de cristo con condenación este hombre la gloria sea de dios predicaba un mensaje de santo a él oye ese hombre se metía como nadie usted nunca se va a comparar con y y ávila porque y y ávila se metía hasta que dios decía y dios nunca le habló a él de que que él estaba mal por una camisa manga corta entonces ustedes tienen que dejarse de estar aumentando tanto al diablo y mandando toda la gente para el diablo gloria al señor y y ávila nunca predicó ni dijo gloria al señor que cristo le dijo a él que eso era pecado y él gloria al señor iba y dios hacía su trabajo el señor le dijo predica que cristo viene ese fue el mensaje que siempre él predicó y hablar y él hablaba de la falda corta él hablaba de la ropa porque y y y ávila la gloria sea de dios fue un hombre que fue de la antigüedad gloria al señor y dios lo marcó entonces usted no puede estar hablando del hombre de dios el que habla del hombre de dios ahí mismo falleció ahí mismo falleció mi hermano usted en vez de estar predicando el evangelio lo que está criticando al hermano al que está haciendo el trabajo verdad de verdad nosotros somos lo que tenemos la iglesia dividida por causa de esa de esa misma cosa a no que si vengo un moderno ya ellos no lo pueden repartar ese hermano está predicando para el reino porque tú no lo puedes repartar porque tiene porque moderno gloria al señor cristo no te mandó a juzgar a nadie cristo usted tiene mira en una ocasión había un hombre que venía detrás de cristo y los discípulos dicen maestro mira este hombre está en cosa está hablando de ti que cristo le dijo cristo lo condenó cristo le dijo no echenlo fuera que un hijo del diablo cristo le dijo déjenlo porque el que no anda conmigo de parrama en poca palabra le cayó la boca a los discípulos le dijo el que predica mi palabra ese es el que está hablando de mí no importa porque cristo lo puede cambiar y tú dándoselo al diablo entonces qué mensaje que tú estás predicando qué mensaje que tú le estás dando a las almas para después de que hacer el llamado quién te va a obedecer yo me pregunto para qué tú haces el llamado si tú lo condenaste para qué para que él está diciendo que venga cristo si tú lo lo acabaste de condenar y de mandarlo para el infierno a que le está haciendo el llamado yo no entiendo qué mensaje que usted le está dando a las almas entonces yo espero que usted gloria al señor entienda las cosas de dios bendito sea el cordero la gloria sea de dios aunque usted me mande para el infierno le estoy diciendo la verdad en su cara porque ustedes tienen que aprender a no dividir la iglesia porque ustedes son las que tienen la iglesia dividida bendito sea el cordero de dios que mensaje de santidad que mensaje de santidad a donde tú estás condenando a donde cristo dijo que no condenen que lo que que lo que va a condenar el hombre la palabra que ellos dicen y que todo hombre le dará cuenta por por la palabra que sale de su boca cristo vino a deshacer la sobra del diablo cristo no vino a darle al diablo a nadie judas cuando él reprendió a pedro gloria al señor no fue a pedro que lo reprendió el pre prendió al diablo que estaba dentro de pedro pero eso fue porque él sintió unas un sentimiento eso no fue a todo el mundo porque judas era era el hijo del diablo que lo iba a entreguir lo sabía y cuando dice la palabra que él le dijo que él le dijo a judas mira hijo del diablo quítate media al lado cristo mejor judas pertenece al ministerio de jesús judas era el tesorero judas era el tesorero de jesús judas era el tesorero de jesús entienda gloria al señor porque hay gente que no escudriñan que no saben lo que dice la palabra por eso es que están hablando así porque dentro lo que lo que ellos tienen dice la palabra que de lo que tú habla de eso es que es que está lleno tu corazón de eso es que está lleno dice de la abundancia del corazón habla la boca porque si tú tuviera amor de verdad tú hablaras de amor tú hablaras tú porque si tú estabas hundido en el pecado si tú estabas hundido en el pecado en la droga el deber tuyo es tú sabes lo que ahí se pasa el menosprecio y todo eso y tú entonces va a condenar esa gente en vez de darle amor en vez de darle el cariño a esa gente que están ahí entonces cristo nos mandó a deshacer la sobra del diablo la mujer adultera cuando vino cristo le dijo mira hijo del diablo dice la biblia el que esté libre de pecado tire la primera piedra y que hicieron todito se fueron y que jesús le dijo vete y no peques más ni yo te condeno entonces tú está condenando haciendo lo contrario a jesús haciendo lo que cristo no hizo en la tierra ni yo te condeno dice la palabra jesús vete y no peques más esas son las palabras de un verdadero cristiano un verdadero hijo de dios su hermano esto el david y aunque usted me quiera mandar para el enemigo hágalo con lo que usted quiera pero el mensaje está dado dios te bendiga dios te guarde adiós y adiós Gracias.